Hoy en nuestra sección de grandes figuras de la época de oro te traemos la historia de la actriz Nelly Montiel, la bella actriz argentina que tuvo una carrera meteórica y en la que logró destacar por su depurado talento para la actuación y su arrolladora belleza, que conquistó a Pedro Infante y que brilló junto al actor Tintán. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. Nelly Montiel es el nombre de una bella actriz argentina que logró despuntar dentro de la época de oro del cine mexicano, todo esto a finales de la década de 1940. Sin embargo, cuando se encontraba llegando a la cumbre de su carrera, su vida acabó de forma trágica, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue la breve pero exitosa carrera artística de esta guapa actriz que logró conquistar el corazón de Pedro Infante y que brilló junto a Tintán. Nelly Tuznelda Iberer era el nombre real de la actriz nacida en Argentina en 1919 y aunque hay muy poca información sobre su infancia, se sabe cómo es que desarrolló artísticamente su talento, ya que debutó en el cine cuando apenas tenía 17 años y lo hizo con un pequeño papel dentro de la película Ayúdame a Vivir de 1936, la cual marca el inicio de una prolífera carrera dentro de la industria cinematográfica argentina. Donde en los años siguientes participó en por lo menos ocho películas en las que poco a poco fue obteniendo mayor popularidad, en las cuales se incluyen Muchachos de la Ciudad de 1937 y Plegaria Gaucha de 1938. Durante su tiempo trabajando en Argentina se le conoció como Nelly Edison. A mediados de los años 40 se trasladó a México para continuar con su carrera como actriz en el cine de este país, el cual se encontraba en su apogeo debido a la llamada época de oro del cine mexicano. A su llegada cambió su nombre artístico al de Nelly Montiel y tuvo su primera intervención en una cinta mexicana llamada El secreto de la solterona de 1945. Rápidamente obtuvo el reconocimiento entre el público mexicano un año después gracias a los filmes El socio y Campeón sin Corona, ambos de 1946. Algunas de las películas que destacan en su trayectoria por México incluyen Si me han de matar mañana de 1947. La barca de oro del mismo año. Ustedes los ricos de 1948 y Calabacitas tiernas de 1949. Mismo año protagoniza la rebelión de los fantasmas. Para 1950, Nosotras las taquígrafas y Retorno al Quinto Patio en 1951. Se ha mencionado que tuvo un breve romance con el actor y cantante mexicano Pedro Infante, con quien además trabajó en varias cintas, pero conocidos del artista llegaron a desmentir esto diciendo que Infante solo tenía la fama de ser un conquistador de mujeres por ser muy detallista con ellas. Nelly Montiel tuvo una prodigiosa carrera a pesar de su corta duración. A lo largo de esta, Nelly casi siempre realizó papeles de mujer fatal, pues su imponente y arrolladora personalidad se lo permitía. Además, fuera de los sets de grabación, siempre destacó por su extraordinaria belleza, por lo que pintaba para convertirse en una de las máximas divas del cine mexicano. Después de Calabacitas tiernas, Nelly Montiel grabó 11 películas más en las que realizó papeles estelares. Cuando gozaba de las mieles del éxito, su vida acabó de forma repentina debido a que uno de sus viajes en Acapulco Guerrero sufrió un aparatoso accidente automovilístico. La trágica muerte de Nelly Montiel ocurrió en septiembre de 1951. La actriz tenía apenas 32 años y la noticia de su deceso causó una gran conmoción dentro de la industria cinematográfica nacional. Recordemos la filmografía de la actriz. Inició en Argentina con Ayúdame a Vivir de 1936. En 1937 produjo dos filmes, Muchachos de la ciudad y Sol de primavera. Para 1938 participó en Sierra Chica y Plegaria Gaucha. En el año de 1939, el sobre todo de Céspedes y la canción que tú cantabas. Para 1944, Centauros del pasado. En 1945, ya en tierra mexicana, inició con El secreto de la solterona. Para 1946, grabó prolíficamente seis películas. Iniciando con El amor las vuelve locas, Rancho de mis recuerdos, El socio, campeón sin corona y se acabaron las mujeres. En 1947 participa en Si me han de matar mañana y La barca de oro. El siguiente año participa prolíficamente en cinco películas. La primera, Matrimonio sintético, seguido de Pecado en pecado, Mi esposa busca novio, Ustedes los ricos y la famosa calabacitas tiernas. En 1949, filma tres películas. La primera es La rebelión de los fantasmas. Le sigue La panchita y termina el año con Canta y no llores. En 1950, protagoniza cinco películas. La primera es La vida en broma, Mariachis, Cuando el alba llegue o Fuego en la carne, El amor no es ciego, nosotras las taquígrafas. Para 1951, regresa con Retorno al quinto patio, puerto de tentación y especialista en señoras. Última película que protagonizaría debido al fatal accidente que frenaría su carrera y terminaría con su vida. Ella fue la famosa actriz argentina, Nelly Montiel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no me voy sin antes recordarte que puedes compartir con nosotros aquí abajo en los comentarios los nombres de los artistas cuyas vidas te gustaría seguir conociendo. Recuerda poner una campanita de notificación para no perderte nuestro contenido. Me despido. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos donde siempre encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en la próxima emisión.